Oh, 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 yeah, 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 Zumba Fitness Oye mami, solo quiero una cosa a ti Lo que tú no haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Lo que tú no haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Baile privado, baile privado, baile privado Yo no quiero amores, perderte de flores, tú me gustas un montón No te saben nada entre lo prohibido, solamente tú y yo Baje la champaña, la ropa, yo te traigo loca Esta noche es una loca Lo que tú no haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Lo que tú no haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Let's go Baile privado, baile privado, baile privado Ale mambo Se juntaron the real kings of merengue electrónico Stay bien Profesor Pete Dillon Mami quiero que todos me hagan strip, nasty, move el hip Baby get that, rompelo como no bro, let's to the side, up low You know, that's how I like it, chula, tú haces que en medio de ataque Tú eres un diamante, tú eres elegante, dame un trago de Johnny El Caminante Zumba llegó, se va a romper, todas las mujeres están como ellos Tengo de todo, venga una crema, baile privado, traigan a mujer Zumba llegó, se va a romper, todas las mujeres están como ellos Tengo de todo, venga una crema, baile privado, traigan a mujer Lo que tú no haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Lo que tú no haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Zumba, matalo con la melodía Lo que tú no haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Lo que tú no haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Baile privado Baile privado Baile privado